En septiembre del 2021 se dio a conocer que Gretel Valdés estaba devastada porque su segundo esposo Leo le dio el divorcio tras haberse separado porque tenía asuntos legales pendientes. En su natal suiza, ahora y luego de que enfrentó un duro proceso de salud con la amputación de parte de su dedo pulgar en la mano izquierda, la actriz apareció en las redes sociales donde compartió que ya le hace falta un novio. Con un divertido video en el que bromea con el tema de tener dos novios, Gretel dejó entrever que la soltería ya la estaría empezando a aburrir. Y con la frase quien se apunta, Gretel Valdés, lanzó indirectas entre sus seguidores, quienes respondieron a su publicación con mensajes de cariño, admiración y alegría porque luce mejor de salud. Recordemos que hace unas semanas la también empresaria pasó unas divertidas vacaciones junto a su hijo fruto de su matrimonio con Patricio Borghetti y Silvia Navarro, una de sus mejores amigas en el mundo del espectáculo.